Hoy, en A Quien Corresponda. Podría perder su patrimonio. Denuncia que el terreno que le pertenece desde hace más de 20 años está siendo invadido. Preste atención. René Navarro te presentará las mejores ofertas del mundo laboral. Porque aquí hay chamba. Necesitas asesoría jurídica. Los abogados del Corporativo Justicia Social y Humana te esperan en sala y casetas de atención. A Quien Corresponda. 30 años. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Todo el equipo a quien corresponde le da la más cordial bienvenida. Gracias por su confianza. Buen inicio de semana. Espero que tengamos en este menú de información algo donde usted pueda cambiar la vida a algún mexicano. Estoy seguro que va a ser así. Estoy seguro. Desde hace nueve años, María del Socorro enfrenta una batalla contra la insuficiencia renal y señala que un trasplante es la esperanza. Un trasplante es cambiar la vida. Un trasplante es vivir la vida que está viviendo, vivirla en serio. Darwin Tellez tiene la historia. María del Socorro Valdés ha vivido durante muchos años con un enemigo silencioso. Yo tengo insuficiencia renal crónica en fase terminal. Me diagnosticaron desde hace nueve años. La normalidad externa se contradice con los altos niveles de creatinina en su sangre. Su órgano ha parado de trabajar lo suficiente para sobrevivir sin diálisis o sin un trasplante. Su esposo levantó la mano y la cirugía se realizaría en el hospital Arrasa. Nos comentaban que no iba a haber ningún problema para el trasplante. Supuestamente nos iban a operar el día 20 de mayo. A las 7 de la mañana pasa la doctora y supuestamente para irnos al quirófano, pero resulta que nos dice la doctora que no éramos compatibles. El plan falló, pero hay otra opción. Estamos buscando una vía para hacer un trasplante cruzado y otra vía para un trasplante cadavérico. El trasplante cruzado de órganos es una opción poco conocida en la que el donante y el receptor no se conocen, pero es una alternativa que podría salvar la vida de María. Es por eso que Esteban y María hacen un llamado a la sociedad para que quienes se encuentren en la misma situación se contacten con ellos y así poder salvar más de una vida. Darwin Tellez, a quien corresponda. Mire, hicimos y le dimos un impulso tremendo a la donación de órganos. Invitamos a todo el mundo a traer un testamento de bolsillos, se llamaba esa campaña, y era una pequeña tarjeta que viene en la cartera, monedero, bolsa, va con uno, que dice, quiero donar mis órganos, o que dice, quiero donar determinados órganos. Viene un listado de los órganos que uno quiere donar. Como campaña era muy linda, pero ¿sabe qué era hecho para atrás? Que de repente cuando alguien moría con su testamento, decía, no, no, trae testamento, cualquier persona de la familia decía, ay, no, pobre mi abuelito, le van a quitar las córneas. No, completito, para que vea a Dios. Y tuvimos que escuchar eso, y se cancelaba la donación. Ojalá que el sector salud inicie una muy buena campaña de donación de órganos y que sea irrevocable la decisión de cada uno de nosotros. Hoy por hoy la petición tiene que ir directamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, soy Robledo, a quien pido todo el apoyo. Y ojalá que podamos hacer algo para darle vida a quien quiera llevar una muy buena vida, porque hoy lleva una vida con la sorpresa de que no sabe cuándo se le acaba. Te encargo, Samia José, si eres tan amable, por favor. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, este, si me escuchó Samia ahí arriba, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, quiero agradecer este fin de semana, fue un fin de semana curioso. Tuvimos que buscar un grupo de excursionistas, bueno, un grupo de novatos que se fueron a meter a la Jusco, que parece, para mucha gente parece que la Jusco es como cerro sencillo. No, 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 no es cerro, es montaña. O sea, la Jusco es cosa seria. La Jusco tiene una zona residencial, pero en las faldas. Y arriba es como cualquier montaña. Y si no tienes la preparación buena, pues, te va a llevar la sorpresa de que te pierdes en la neblina. Gracias al equipo de alta montaña de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ciudad de México. Muy gentiles, ahí tengo la fotografía de los excursionistas. Muy bien, buena puntada. Ya están todos de regreso. Felicidades, muy bien. Gracias, Fernando Zuinaga, presidente de la Cruz Roja Mexicana. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias a la Brigada de Rescate de Socorro Alpino AC. Gracias a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Muy gentiles. Gracias, Miriam Urza Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Pues ya, una buena puntada, una buena excursión, que de repente se transformó en un susto cuando no sabes para dónde es para arriba, para dónde es abajo, la neblina y la lluvia. Hace una sorpresa. En una de las áreas muy conocidas de México, pero la gente se sigue extraviando allá arriba. Es más, equipos de camarógrafos de nosotros para hacer algunas notas cuando había nevadas y todo, se nos han extraviado allá arriba y hay que ir a rescatarlos en lugares que uno no da crédito que existan en la Jusco. Miriam, gracias, se los agradezco. Muy gentiles. Bueno, les recuerdo que el lunes y jueves hay abogados y están para atenderle y servirle. Hoy está Corporativo Justicia Social Humana. Gracias, Eduardo Barrio Limón, presidente del corporativo. Muy amable. Rocio denuncia la invasión de un patrimonio que compró hace 26 años. Lo compró para invertir, para tener tranquilidad, para futuro, que dice uno. Bueno, y dice que comenzó tras la venta de un terreno vecino. ¿Qué? Vendieron el del vecino. Pues suerte, gracias, hasta luego. Sorpresa. Brenda Cervantes nos platica qué pasó. La impotencia de perder su terreno ante un abuso de autoridad y que quede en manos de un extranjero orilló a Rocio Mercado a solicitar apoyo desde Puerto Escondido, Oaxaca. Compraron un terreno junto al mío. Entonces, como no les vendieron el terreno completo, las medidas no les salen, ellos han estado tratando de quitarme mi terreno. Él le vendió a un norteamericano. Rocio trabaja como enfermero en la Ciudad de México, por lo que señala aprovecharon su ausencia. Aquí está la barda que construyeron. Mi terreno debe de llegar a donde está el palo que pusimos, hasta el fondo, hasta la pared que se ve atrás. A pesar de que ha denunciado en distintas ocasiones lo ocurrido, a su decir, ella es invisible para la autoridad, por lo que pide ser escuchada y atendida. Yo estoy desesperada. Yo tengo mi trabajo allá. Ahorita otra vez empiezan a aumentar los casos COVID. Yo tengo que estar allá. Estamos en primera línea. Yo no puedo descuidar mi trabajo y estar cuidando mi terreno porque las autoridades no hacen nada. Entonces sí les pido que me apoyen. Brenda Cervantes, a quien corresponda. En la torre, mi capitán. O sea, gracias a Arturo Peinberg Calvo, Fiscal General de Justicia en Oaxaca. Mil gracias por tus firmas atenciones en otros casos y ojalá que con eso contamos con la misma suerte y la misma atención que le vendió un americano. Y así le vendan a ustedes lo que sea a la tierra que fueres a lo que vieres. En la torre, a lo mejor ya han visto que hacemos tranzas y por eso están haciendo esto. Lo que me quiero referir es que la autoridad tiene que darle prioridad a la ley y tú compraste este terreno hasta aquí. Si el que te vendió te dijo que eran más metros, ya no da y no puedes agarrar la tierra de otro. Ojalá que esto en serio ayuden por ahí. En San Padre, un ministro de Pec, Oscar Bautista, presidente municipal, que sustituto. Si puede echarnos una mano, se va a agradecer. No creo que tengamos que pedir apoyo hasta a Alejandro Muratinojosa. No creo, no creo, no creo, no creo. Pero bueno. A ver, ¿qué semáforo estamos viviendo? Pues mire, el jueves y viernes le dije que el semáforo que tiene uno que vivir es el de nosotros. Yo tengo que vivir el semáforo de Jorge Garralda. Auténticamente, en serio. Me tiene sin cuidado lo que digan. Porque ya vi que la autoridad de la ciudad y el federal se contraputean. Unos dicen que están en naranja y los otros dicen que estamos en rojo. Pero en el mismo territorio. Entre son peras o manzanas. Se ha incrementado el uso de camas de hospital para COVID. Algo está pasando. Estoy escuchando cada día gente más cercana que tiene un pariente, un amigo o alguien está ausente porque está con COVID. Unos tienen las dos vacunas y están en su casa con un COVID que se refleja y se traduce en una gripa de esas horribles. Pero de ahí no pasa, por lo que nos han explicado. Algunos otros que se negaron a la vacuna porque es de los extraterrestres y nos van a poner un microchip que nos va a volver a todos autistas. Bueno, esos también están hospitalizados. Esos, algunos de ellos, intubados. En lo que son peras o son manzanas, diríamos los mexicanos, ¿qué tal que nos ponemos muy abusados si vemos la realidad que queremos ver? La realidad es que hay aquí en su semáforo y cuídese mucho. Una parte del gobierno dice que es roja y otra naranja, ahí ya me preocupé porque yo quiero tener tranquilidad y no la puedo tener si no están ellos de acuerdo. En lo que ellos están de acuerdo, lo invito para que usted se cuide, evite salir. Si va a salir a algún lugar, cubrebocas. Si va a salir a algún lugar, gel, alcohol, medidas de temperatura. Cuídese. Porque a donde usted va a la reunión y con sus amigos, con los que usted quiere ir y va a ir, se han cuidado también como usted se cuida o a ellos les vale un carajo la salud y la de usted. Dijo que tenga un espléndido día y unos espléndidos 15 días en lo que el semáforo cambia. Uno se cuida, pero si los que va uno a ver no se cuidan, es como si no hiciéramos nada. Hoy, en A Quien Corresponda, los abogados del Corporativo Justicia Social y Humana te esperan para resolver dudas en materia civil, penal o laboral de manera gratuita a través de la línea AQC 5551-662313 y en casetas de atención. Agradecemos al presidente del Corporativo Justicia Social y Humana, Eduardo Barrios Limón y a Stephanie Mendizábal González, socia fundadora del Corporativo Justicia Social y Humana. Mi gracias por todos sus comentarios muy gentiles, gracias, muy amables. Cada quien su semáforo, sí, 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 sí. Hay reuniones donde la gente... No, 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 me hice la prueba del COVID hace ocho días. ¡Ocho días, maestro! ¿Tú qué sabes si saliendo de la prueba del COVID alguien te contagió? Y ahí vas a llevar tu regalo. ¿Se puede contratar un sistema de pruebas para una comida? Organiza una comida, pones a una enfermera, invitas a todos los que quieras, les hacen la prueba y les dices, pásale la comida o vete a tu casa, coño. Te las haces de él. Creo que así vamos a tener que llegar a eso. Estaba leyendo que estaban muy enojados con el gobierno francés porque tienes que llevar el sello verde que dice que sí te vacunaste. Se avisó desde el principio que iba a haber una vacuna, que los países iban a poner una frontera, o sí o sí, y que iba a existir un pasaporte sanitario o una visa sanitaria. Listo. Yo la saqué en gobernación, ya la sacaste, ya la sacaste todo. La sacas en gobernación y te dice, este cuate ya se vacunó. Y trae la primera y la segunda, dice, ¿qué me tocó? Que es la Pfizer, que el lote, la fecha de aplicación. No dice ahí que mal me sentí la segunda toma, pero bueno. Y ahora para viajar, tengo que salir de viaje de trabajo unos días. Lo primero que me pidieron es, tengo que ir a Europa a un viaje por lo de juguetón, lo de Ferreo Roche. Y para ir me piden el certificado de vacunación oficial de México. Digo, porque los que no se vacunan, está bien, muy respetables, pero neta, se van a quedar solitos. Este fin de semana, ¿qué hizo usted? Y algunos me contestaron que haga hamburguesas al carbón, que la pasaba muy bien, que durmieron, que estuvieron en la flojera total. Está bien. Nosotros, en Grupo Salinas, nos aventamos un cohete padrísimo. Este fin de semana, Grupo Salinas reafirmó el compromiso con el medio ambiente. Hicimos la edición número 19, un nuevo bosque. No fuimos como siempre todos los que vamos. Fue menos gente, pero los resultados fueron similares. Lo que quiere decir que, pues le fregamos bastante. Menos manos, la misma cantidad de árboles, Darwin Telly estuvo ahí y tiene la información. Desde hace 19 años, Un Nuevo Bosque, campaña que nació por iniciativa de TV Azteca Jalisco, ha logrado plantar más de 7 millones de árboles, con el objetivo de sembrar conciencia en las nuevas generaciones. Grupo Salinas ha refrendado su compromiso con la sociedad y con el medio ambiente, con la edición 2021 de esta campaña. En esta ocasión, en el Parque Ecológico Las Maravillas. Ninfa Salinas Sada, presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca y de los Consejos Consultivos de Grupo Salinas, fue la encargada de dar el banderazo inicial del evento. 4, 3, 2, 1, Un Nuevo Bosque. Estamos muy contentos porque, se dice fácil, pero son 19 años. A pesar de la pandemia, aquí estamos dando ejemplo de que la responsabilidad no se puede relegar en ningún momento. Y creo que eso es de lo que se trata, en A Quien Corresponda, en Grupo Salinas, hemos mostrado que la responsabilidad es todos los días, no se puede escoger cuándo sí y cuándo no. La alta concentración poblacional de la Ciudad de México la ha llevado a tener niveles de contaminación históricos. Nosotros, neta, no andamos bromeando. No son campañas de haremos un día, mangos, estamos haciendo. Y aquí está gran parte de la familia Grupo Salinas. Ullo puede venir todo el mundo por la sana distancia, pero estamos haciendo. Somos menos vanos, pero hay que hacer la misma chamba. Es padrísimo venir a hacer la labor social. Nosotros que llevamos 30 años en A Quien Corresponda, hemos estado en todas las campañas. Y Un Nuevo Bosque no es la excepción. La verdad es que reforestar es maravilloso. Hay que dejar algo bueno para nuestros hijos y qué mejor que un nuevo bosque. Hoy más que nunca debemos cuidar el planeta. 19 años de convivir con la familia, educando con el ejemplo, 19 años de regresarle a nuestro planeta, un poco de lo mucho que nos da. Hoy más que nunca debemos velar por nuestro hogar. Darwin Tellez, a quien corresponda. Gracias, 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 Nipa. Es un placer estar en las campañas contigo. Me gusta trabajar contigo porque no queda en discurso lo que se va a hacer. Se hace y eso me encanta. Presidente del Consejo Consultivo de Fundación Azteca y consultivos de la República Mexicana y también presidente del Consejo Directivo de Fundación Azteca y los consejos consultivos de Grupo Salinas. Felicidades, felicidades. Bueno, hace 19 años sembramos ese árbol en Jalisco, en la zona de Guadalajara. Es el Bosque de la Primavera que como se les prende fuego muy a menudo, lo tienen que ir a apagar. Pues los árboles que han sobrevivido se ven bien coquetos. Ahí está la técnica. Nótelo, por favor. Se ven coquetos los árboles y les prenden fuego sin querer muchas veces. Sin querer. Porque dicen por ahí que si se quema todo y no hay bosque, pueden fraccionar. No te crees o no esté pasando eso. Mañana en Sala de Atención. Martes de Fiscales en A Quien Corresponda. El Fiscal de Investigación Territorial en la Alcaldía Gustavo Amadero estará respondiendo todas tus dudas a través de la línea ACOSÉ 5551-66-2313. Ah, muy bien. A ver, que están llegándoles a todos las fotomultas, que ya se compuso el sistema de copias de la fotomulta. Tengo una cantidad de reportes de muchísima gente que dice que de repente... Tienes dos del 20, del 21, del 19, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Samia, si no es tan amable. La pregunta la traduzco yo resumiendo lo de mucha gente. Una, ¿por qué Jolines aparecieron ahorita las del 20? ¿Por qué no las metieron en el 20? Porque ahora les va a costar... Le están dando descuento porque entraron tarde. Hay un caso por ahí de alguien que ya lleva tantas seguramente acumuladas que le piden trabajo comunitario. Que por qué no le dieron la oportunidad de defenderse antes del trabajo comunitario, o sea, pagando su multa. Y que por qué llegaron todas de golpe, que estaba descompuesto el aparato que cobra. La pregunta está hecha. Creo que va directamente a Irán Almeida, ¿no? Directamente va ahí. Que por qué no había llegado antes. Y que hay algunas que la gente no ubica. Ya les expliqué aquí en el chat. No las ubican los aparatos de las multas porque hay unos móviles que son la sorpresa del día. Van y te lo ponen en alguna avenida y tú... Ni modo. ¿No te acuerdas del Puy Rubis? Creo que tenía un agente de tránsito de a pie y le decía, tú eres de Apata, adiós. Y se seguía. Horas son computarizadas, pero bueno. Irán dice que lleva tres años esperando las escrituras del departamento, que ya terminó de pagar. Brenda Cervantes nos dice, pues, ¿qué? ¿Lo van a hacer con letras de oro? ¿Cómo va a llegar? ¿La reina Isabel tiene que firmar algo aquí? ¿Cómo está todo esto? Para mí las escrituras significan seguridad y es el patrimonio de mi familia. No contar con las escrituras de su departamento es un riesgo para Don Irán, ya que este documento tan importante significa tranquilidad para dejar un patrimonio. El departamento fue adquirido a través de un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y al liquidarlo y entregar todos los papeles, el tiempo de espera para obtener las escrituras no debería de ser tan alto. Me dijeron que me iban a llamar, pero es la fecha que no me han llamado ni que se han comunicado conmigo. Yo estoy enfermo, tengo una ventana torácica. Imposibilitado para acudir a las oficinas y a tres años de haber pagado todo, esta es su petición. Y en nombre de mi esposa y mis hijos, les pido de favor que me hagan llegar mis escrituras, porque yo las necesito por seguridad. Con imágenes de Fernando Guerrero, Brenda Cervantes a quien corresponda. Bueno, pues ahí está Anselmo Peña, es director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Pues hay un trámite ahí perdido, alguien ha dejado una escritura guardada abajo de un folder o no la hicieron, no, sí la hicieron, la tiene que haber hecho porque va en números. Pero hay alguien que cargó la escritura, la dejó abajo de algo. Eso se llama traspapelar. Tiene otros términos, pero hablamos de traspapelar. Pero bueno. Y si ustedes de los que lamentablemente este... Méndigo virus lo dejó sin chamba, porque cerraron la empresa, porque lo que hacía ya no se puede hacer todo eso, y no ha encontrado una chamba, o tiene una chamba y quiere cambiarla, quiero decirle tranquilos, porque aquí, aquí hay chamba. Señor, aquí está... El ayudante de la comunidad. Ya me verán pronto ahí. Ya déjenme. Bueno, señor, le traigo algo muy bueno. Díganos usted. Fíjese, nos han estado escribiendo mucho, que nos dicen, sí, sus ofertas de empleo son muy buenas y todo, pero nos hemos estado enfocando mucho en Ciudad de México, ¿cierto? Y la gente del interior de la República Mexicana también se pregunta, bueno, ¿y acá no hay chamba? Claro que sí. ¿Y qué crees, señor? A partir de hoy, tanto en el espacio de A Quien Corresponda, aquí que estamos, como en el programa que tenemos del canal oficial de YouTube de A Quien Corresponda, ya vamos a integrar ofertas de empleo para el interior de la República Mexicana. Y vamos a decirle a la gente un punto. Mire, el espacio de A Quien Corresponda, presentamos aquí tres o cuatro opciones. No hay más tiempo, no hay más tiempo. Y el que se hace extra es donde viene una gran cantidad de ofertas. No se confina más a estas. Esto es una probadita y en YouTube la va a poder encontrar, pero hágalo de inmediato a las seis de la tarde. A las siete, sí. A las siete. A partir de las siete. Lo lanzamos ya en el programa a las siete y se van así, se van así. Hay algunas que le vamos a presentar y a lo mejor hasta ya la pescó alguien. En media hora. Porque la vieron aquí. Tenemos incluso tiempo récord de 15 minutos, pero vamos entonces a arrancarnos con las primeras de hoy. Comenzamos con Provincia también. Esta primera es Gerente de Alianza, o Alliance Manager le llaman, como les encanta estarle poniendo nombres en inglés. Y esto es para las personas que tengan una experiencia cuando menos de tres años en el desarrollo y gestión de relaciones con clientes. Aquí hay chamba para ti. Y sí, como Gerente de Alianza. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Desarrollar las alianzas comerciales precisamente y identificar a los posibles socios comerciales de un negocio. Y esto es Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí está el código QR en pantalla. O la línea AQC, a la cual puedes llamar también para mucha más información. Y como dice el señor Garralda, apresúrate. Ahora, si vamos con Provincia, o mejor dicho, como debe de decirse, el interior de la República Mexicana. Creo que he entendido esa frase. El interior, si ven donde está puesto la Ciudad de México, los demás están afuera. El del interior somos nosotros. Pero bueno. Es que porque ha habido... Bueno, luego tocamos ese tema, porque ha habido discusión cuando le dicen provincia, no es muy cómodo. Bueno, este es Gerente de Recursos Humanos. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de este puesto, señor? Que es para tres ciudades simultáneamente. Están buscando en Mexicali, están buscando también en Monterrey y también están buscando en... Es Mexicali, Monterrey y Querétaro. Así es que si usted, Recursos Humanos, tiene experiencia de mínimo de tres años, escanee el código QR o búsquela ahí en la línea AQC. Vamos a la tercera que tenemos para el día de hoy. Es Gerente de Restaurante o Sommelier. Aquí hay chamba. Es necesario tener un inglés avanzado, se los hemos insistido mucho, experiencia de dos años en Hotelía de Lujo. Y lo que hay que hacer, bueno, es la coordinación del servicio de la cocina. Si es Sommelier, debe saber de vinos, ¿eh? Si usted sabe de vinos, ¿no? No, nada más decírmelo y me lo bebo, así no. Pero si entiende la palabra Sommelier, la chamba tal vez sea suya. Y este es para Playa del Carmen. Este es para Playa del Carmen. ¿Cuándo salgo para allá? Sí, vámonos para allá. Híjole, qué cosa más divina. Pero bueno. Ahí está. Bueno, pues tenemos una más, ¿alcanzo a decirlo? Bueno, una más, corre. Gestor de cobranza, aquí está, es el encargado de recuperar los créditos vencidos, precisamente, y reportarlo. Ahí está el código QR en pantalla para que tengan absolutamente ya todos los datos, lo que se necesita, y la línea AQC también en pantalla. Les recuerdo, hoy a las 7, señor, en el canal oficial de YouTube, de quien corresponda. Ahí está. 7 de la noche, hay muchas más ofertas. Nos vamos. Soy Jorge Araliz, ¿sabe qué? No se ve. Bueno, gracias. Gracias, Remy. Gracias. 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 Gracias.